Hey muy buena gente, esto me dice, estamos en Spec Ops The Line Y bueno, voy a ser sincero, tengo que dar una intro un poquito larga, pero es para entenderlo Como soy un nuevo jugador, o sea, alguien nuevo en este mundo de los juegos Soy bastante influenciable en cuanto a palabras, que me pueden meter los dedos a la boca muy fácil He visto unos cuantos gameplay de The Witcher, y ahora tengo The Witcher, tal cual Y pues me toca empezar a jugarlo, de hecho lo jugué un rato y me pareció una putada, o sea, una pasada Era lo que quería decir El rap de Keyblade lo escuché hace muchísimo ya, pues desde que lo sacó, lo sacó ya bastante ya Dice que es un juegazo, de hecho, a ver, es algo que les digo a los que no lo conozcan No les parezca viejo porque es un juego viejo ya Es un juegazo, en lo que respecta a jugabilidad puede parecer un shooter genérico Y en lo que respecta a jugabilidad sí que lo es Pero tiene una trama y una historia que está muy aplaudida en este mundo actualmente Hasta ahora es un juego que se reconoce muy bien De hecho estaba viendo a Dayo, que me gustan mucho sus análisis desde ayer No mentiré, hace mucho que lo había visto, pero ahora sí que me puse a ver casi todos los que... Pues porque los... tengo que ver los que conozco los juegos, ¿no? Y nada Pues dijo que también esta es muy bueno Yo normalmente cuando empiezo una serie voy a ver quién ha hecho una No por fama ni tal, ni por popularidad, ni por cuánto se vea o no Si no por cuántos capítulos podría durar Según Alex, que sube videos de 49 minutos Uno de 56, otro de 49, le duró 6 capítulos Entonces en teoría, yo no quiero dejar esta serie de lado Que no creo que lo hagan A ver, hay juegos muy largos que al igual me aburre tener que grabarlos, editarlos y subirlos Porque aparte, hoy no he hecho nada Hoy voy a grabar este video Tenía el video de Rayman Y no lo subí porque me puse a ver videos todo el día Y eso es así No tengo internet de la hostia Ni tampoco un computador de la hostia como para andar renderizando en 2 segundos Y también tengo un poco de pereza de jugar Entonces me pongo a ver videos Bueno, ya no hago esto tan largo El principio puede que les parezca una bobada Pero el juego es muy bueno y les recomiendo quedarse en la serie entera A ver si les, espero les guste Y bueno, a mí no me gustan los shooters Así que si el juego me acaba atrapando Lo van a notar en, no sé, mi voz o las ganas que le ponga O el sentimiento Es un muy, muy juego Por mi criterio, pues una puta mierda de criterio Porque a mí me puede convencer cualquier cosa ya que no he jugado nada Pero... Eso, que no me gustan los shooters Así que vamos a ver Y las historias me encantan O sea, Bioshock Infinite me mola un huevo Y es cargado de Witcher No solo por el sexo sino también porque la historia mola Y eso de tener historias alternativas también mola un huevo Bueno, entonces Yo creo que ya podemos empezar Voy a grabar esto seguido O sea, no voy a subir un video de 6 horas Que sería básicamente Sino voy a grabarlo todo ahora Corto un video, sigo con el otro Bueno, no tengo que explicar más, ¿no? Vamos Fugar, no sé qué es Pues nada, operación de combate normal, ¿no? Jugaré normal porque como ya he dicho no jugaba shooters No me libro de él, Walker ¿Está en español? Recuerden a fondo y manténlo estable Es que te asco el colozo Fíjate Obviamente la botella se oye Se oye Ok, 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 ya empezó Destruye los helicópteros ¿Cómo, cómo es disparar? Ah, sí, ya estoy disparando Ok Vale, vale, vale Si les doy Si les doy Ahí Pero no hay otro Dice destruyes Ahí hay otro Pero ¿Por qué no te destruyes? ¿Soy yo el manco? ¿O de verdad son tan difíciles? Vale, a ver Supongo que Pero es que no me cargo a ninguno Porque estoy haciendo esto mal Ahora tengo mal Mira, vale Dios, pues es que no les doy ni a bala ¿Entendéis? Pues he visto dos Y no he matado a ni uno ¿Cómo te quedas? Muere Puta Muere Coño Esa fequicio Que no les doy No puedo apuntar Se supone que aquí ve La mira automática O la apuntada automática Lo que sea ¿Será porque es una Minibon? ¿No es que llama esto? ¿Ves? 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 Muere Muere Joder ¿Qué no le das balas? Pues me he estrellado No he matado ni uno Que se podían matar siquiera O bueno Destruir Me encantan esos juegos que empiezan así Y luego dicen Vamos por el principio ¿Verdad el mejor soldado con el que he servido? No sé En una ocasión en Kabul Me arrastró 800 metros Hasta un helicóptero de rescate Quizás sea un tanto parcial Pero los hechos no mienten Es un puto héroe ¿Recordáis las primeras tormentas en Dubái? Vosotros estaríais en casa Viendo la tele Conrad iba a sacar a los malditos del 33 de Afganistán Pero en lugar de volver a casa Fue con todo su batallón a ayudar en la evacuación Vosotros solo mandaríais dinero Se dice que ordenaron a Conrad que abandonara la ciudad Pero desobedeció Y el 33 se quedó con él La versión oficial no deja claro que ocurrió después Solo sabemos seguro que las tormentas empeoraron Y mucho Lo último que supimos de Dubái Era que Conrad salía de la ciudad Con una caravana de supervivientes Eso fue hace seis meses Entonces Hace dos semanas Recibimos esta transmisión Al habla el coronel Conrad El ejército de Estados Unidos El intento de evacuación de Dubái Ha fracasado Ha habido Muchos muertos Dubái Mira, pero además es la inteligencia artificial Capitán Capitán Walker ¿Qué pasa, Lugo? Tengo un problema Es importante Yo también No, señor Entonces habla con tu superior Eso que digan ¿Es importante? No Ay, no me jodas Sí, señor Elementos aéreos de la insurgencia Se han infiltrado en la zona restringida de mis pantalones Señor Vaya imbécil Caballeros Bienvenidos a Dubái Sí Sigue muerto Ya se verá, sargento ¿Tienes ya esa transmisión? Sí, señor A unos 700 metros Entonces estamos a 700 metros De ver quién está más equivocado Tú o inteligencia Si no fuera una sanguinaria máquina de matar Eso me habría dolido Vale Entonces ¿A quién se haya quedado todavía aquí? Después de esa explicación tan larga que he dado El príncipe invitado a Especial Mega 17 Oh, qué lindo Nunca había visto eso en un juego Bien, recordemos que la zona ha sido designada tierra de nadie Con lo que supone no estar Es que ya estaba viéndolo laggeado y Recibido Vale A cubierto Oh, vaya Me encantó eso Bueno, esto es típico de un shooter No, no hay nada Y lo que más he jugado así, tipo así Infamous Puedo seguir, ¿no? Morir, palomas Que les den una oportunidad a este juego A este video No, al juego, al juego Obvio El comentario puede ser una mierda Pero vamos El juego en sí se vende solo Y, bueno Yo no lo he jugado Simplemente estoy siguiendo Todo lo que dijeron Pero es como yo soy tan influenciable Y tan fácil de sorprender Esto es lo que queda de los del 33 Ok Los mandos creen otra cosa O no estaríamos aquí Oh, son personas ya Por la tormenta de arena, ¿no? Aquí tengo algo de cuerda Habrá que usarla Y lo que voy a explicar Digo, lo más básico De cómo se vende Los gráficos no se andan mal Yo juraba que eran más malos O sea ¿Habéis oído eso? ¿Nos está el vacilando? Me ofende Que preguntes No hay nadie, tío Se parece a la transmisión Juraría haber oído a Arden Venga Acabemos de una vez esto Mierda Me dio por el cronómetro Sí, al final lo voy a hacer Bueno La relación más fácil Con la que se vende La forma Es Que el juego Te demuestra Lo que en realidad es La dureza de la guerra Como nosotros Considéralo como unas vacaciones La verdad es que Prefiero las playas Que tienen más tías vuelos Que cadáveres Lugo ¿Te paras a escuchar Las tonterías Que salen de tu boca? No, señor Si lo hiciera Afectaría a mi ritmo El intento de la evacuación De Dubai Ha fracasado El convoy Se quedó atrapado En la tormenta Me da la sensación De que alguien De mi ¿Qué? ¿Alguien de mi? Lo sexy que soy En acción Ha habido Parece que es aquí Muchos muertos Escuchen la Escuchen lo que está diciendo Sea lo que sea Y eso que significa Es una radiobaliza Pero no es militar Alguien la montó Con piezas Me llamo John Conrad Oficial en jefe Del batallón 33 Marido de Elizabeth Y padre de Jeremy Si estás leyendo Esto La deserción del 33 Ya no es un secreto He fracasado En mi misión Lo que es peor Les he fallado A mis hombres Si apareciera Alguno vivo Que se sepa Que son Inocentes Como oficial Suyo Los obligué Bajo coacción A quedarse en Dubai A desobedecer Sus órdenes Yo soy El único culpable Tengo que decir Que por fin No estoy constipado Y lo que voy a grabar Es algo nuevo Pero por fin Estoy bien En serio No van a escuchar No tengo nada Normal que veas esto Joder Y te quedas corto Parece reciente No es Además es del 33 ¿Quién ha sido? Probablemente los mismos Que nos siguen Eso no responde La pregunta Tranquilo Pues estamos a punto De saberlo Soy el capitán Martin Walker Buscamos supervivientes ¿Para qué? Para matarnos ¿Tengo que matarlos? Sin más Vale ¿Qué está bien por culo? Voy a seguir ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Que hay más Hay más Hay muchos más Se me acaban las balas Oiga Mierda Espera A ver Yo no he visto ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda! Desde aquí no puedo disparar Tampoco Tampoco Es difícil ¿Dónde hay otro? Acá Mierda Por malo soy Tenía Tenía la puta opción De En el mando Lo de ayuda de tiro Puse que sí Pero No sé No me ayuda No me ayuda una Mierda O sea No sé si La mira ¿O qué? ¿Quién más? ¿Qué me disparas? ¿Aca? Vale Tampoco Ah, una señal Coño, ahí Salta Ay, que solo la ve ¿Puedo cambiar la pistolita? Ah, eso está bien Ya estoy cubierto, ¿qué hago ahora? Iniciar el orden de ataque Mantener Apunta al enemigo Mientras mantiene ese rebelde Luego suéltalo ¿Qué enemigo? ¿Este? ¿Qué no eres el enemigo? ¡Hala, ya! Es muy difícil Puta sensibilidad Tengo que cambiarlo todo Eh, no No Joder Mando Vale, me gusta ser el capitán Vale, me gusta ser el capitán Ahí está ¡Uf! Eliminadísimo Muy bien, muy bien Encima del autobús Mátalo Contacto Mierda, encima del autobús Agáchate Ah, escuena No puedo seguir haciendo esto Pero para hacer qué ¡Cobrísme mientras recargo! ¡Sale otro grupo de ese contenedor de carga! Espera, hay tres Este de aquí es enemigo O sea, somos tres Ahí tenía que ser enemigo Oh, mira Subo la puntería del fusil Pero No creo que mejor en plan Ahora eres más fuerte con el fusil Le quitamos las balas, ¿no? No tiene sentido ¿Yo? Es que ni siquiera conozco mi voz Ah, el contenedor es esto Toma Eh, ve para ejecutar Que se trataba de un rescate ¿Qué coño pasa? Capto una señal de auxilio Conéctalo Control del 33 Aquí patrulla alfa Nos atacan Repito, los insurgentes Nos tienen rodeados Solicitamos ayuda inmediata ¡Mierda! ¡Se da caído! ¡Necesitamos refuerzos! Lugo, distancia A unos 90 metros ¡Vamos! Intentar mejorar Al máximo posible Con el sonido Aunque aquí no es posible Porque no tengo tan cerca El micrófono Y me toca Me vuelve una cobertura No, no, no Espera, espera Si tiene un arma de estas ¿Qué hago ahora? No me digas ¿Cómo? ¿Se va a traer? Corre, corre Pero corre No me dañemos No me dañemos No me dañemos Hay que franquearlo ¿Qué? No lo dais ventaja De un muero Muere, perra Ah, y ahora hay otro Otro es el mismo Espera, eso no tiene pinta de No sé No tiene No sé No tiene Todo lo que se mueve Todo lo que se mueve Es enemigo Este está vivo todavía No lo oí O sea, le di una bala Pero en el brazo Joder A ver, sal Creo que puedo Eso, un momento ¿Por qué tengo esta arma? Ah, no tengo munición Qué bella es la vida Muy bien Uy, 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 uy ¿Puedo cogerla? No, la, la Eso Genial ¿Cómo salió? Suéltame Vale Turururu Mayday, mayday, mayday Aquí la patrulla Alfa Solicitamos ayuda inmediata ¿Hay alguien ahí? Alfa, si nos recibís Nos acercamos a vuestra posición Joder Gracias a Dios Creo Creo que Marcela ha muerto ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos jugando Estamos bien Pero se nos acaba la munición No podremos contenerlos Mucho más Vale, tranquilo Casi hemos llegado ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje Aún no nos han visto Montemos los silenciadores Bien pensado ¡No! ¡Pierda! ¡Recargo! ¡Se me pasará! ¡Sanle como un ser! ¡No! Oh, son enemigos estos Hostia Muy bien Sigamos Pero con discreción La verdad no me mira ¿Eso hay estos? ¿Lo maté? ¿Quién lo mató? No tengo arma todavía de esto Lo voy a cambiar en que... ¡Uf! Una escopeta Es demasiado sanguilaria No llega desde... Desde lejos Toca desde aquí Coger y... ¡Pum! 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 No le doy No le doy porque es imposible darle Si es imposible porque no le doy Es imposible... Es... No le doy porque es imposible Al menos desde aquí ¿Dónde? Oh, me encanta eso De quedarme sordo Un tango intenta moverse ¡Bien, dado! Puto humo Dios, ya no me gusta tanto ¿De dónde? Ah, de la cola Mira, sal... Oh, mierda No, 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 no Aquí había un arma Se nota que no me gustan los shooters De que no los juego, ¿no? Sí quiero cambiar la escopeta Porque la escopeta no sirve para nada A distancia ¡Oh, huracá! Dale La arma más genérica Y popular del mundo ¿Jogué un chart? ¿Me pasé un chart de 3? El juego que he tenido en play Ya no me acuerdo ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Detenedlos! ¡Gracias! ¡Abrís fuego! ¡Viene una bomba de la escopeta! ¡Abratido! Y arriba el tren Menos mal que es la última Hay algunas turbulencias Pero no pasa nada No sé La predicción meteorológica No era buena Debimos esperar ¿Niglar? Están pasando el 4-3 Para alargarse deprisa Tendríamos que reembolsarles Nuestros culos Eso no son tus mierdas ¡Mierda! ¿Es arena? Joder, joder Aumenta a las 6 Nunca he visto nada igual Sube ya Arriba, Eric ¡Arriba! Se han atascado los motores Se han atascado los motores Extingue el fuego Motor 1, fuera Mira el motor 2 Joder Uy, ¿esa música? Uy, ¿esa música? Podrían estar en cualquier sitio Mmm... ¡En la puerta! ¡Huyo herido! ¡Te han puesto al cubierto! Eh, eh, espera, espera ¿Cuánto sale? Dale, dale Chisky camina hacia ellos ¡No se rinden! 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 ¡Joder, estoy atrapado! ¡No se rinden! ¡Ah, vale, solo pulchar, solo pulchar! ¡Ya llegamos! ¡Puentando! ¿Yo dirijo eso? ¡No, no! Tengo ocho balas Para ti serán No entiendo Se matan entre sí o son otro Joder, lo tienen de rehen No sé qué hacer A ver Malditos perros Esos se escucharán, supongo ¿En serio pantallas de carga? Tanto He muerto Joder Sí estaba detrás de la barra Pero no salió Pero es que al subir al avión No hay dónde esconderse Esto hay que jugarlo con inteligencia militar, claro Hola Hola Yo la verdad es que soy de los que pueden decir que ven porno por la historia Así que la historia en un juego me interesa un montón Uff Tu Protagono Creo que ya está No Sí, sí Pero acá fue donde morí ¿Morí o no me acuerdo? Ya no me acuerdo Ah, lo del rehen ¿Cómo le hago? Tenía que dispararle a él, ¿no? No No, espera Creo que tengo que Matarlos a todos Muy bien Ah, no, este es otro Lo de mí Vamos a ayudarte Aguanta un poco más, ¿vale? Claro Dejadme Se han llevado a MacPherson Encontradlo Sí, pero tienes que decirme a dónde se lo han llevado Se lo han llevado Al Nido ¿El nido? El nido, muy bien, vale ¿Y qué hay de Conrad? ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? Maldita sea Lugo Márcalos en el TAC Adams Busca huellas fuera Quiero saber qué coño pasa en esta ciudad Estoy en Dubái Ah, ya entendí lo de la Hay varios rastros hacia el norte Los seguiremos Me había caído en cuenta Por qué putas tenían las capuchas encima Bueno, las capuchas Eso No tengo idea tampoco De cómo se llama eso No es por discutir Pero esto se escapa de los parámetros de la misión Bueno, la misión pasó de reconocimiento a rescate Cuando encontramos soldados asesinados Bien, adiós a las órdenes Las órdenes no valen de nada Si dejamos que la gente muera Si Conrad sigue vivo Y creo que es así Estaría de acuerdo conmigo Tiene buenas esas Es muy bueno Está todo el máximo Obviamente Capítulo 2 La Duna Muy bien No veo a nadie todavía ¿Hay alguien? ¿Por qué no puedo apuntar? No, no puedo Ok No puedo matar a ambos A la misma vez Así que algo tendré que hacer ¿Esto qué hace? Nada, muy bien ¿Esto? ¿Apunta mejor o cómo va? Creo que la mueve menos No sé A ver No, no tengo ni idea Qué hace Pero Ah, tenía que ¿Era sigilo o qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo bajaron? Yo no puedo Ah, por aquí Vale No podía Muy bien Coño, puedes coger una ¿Dónde está? Ah, son estas Mantener pulsado Eleve ¿Y dónde le lanzo? No veo a nadie Tengo que cubrirme ¿Dónde está? Muy bien Es que no hay nada No veo nada que apuntarle Ah, no Es simplemente agacharse Soy tonto Es que soy tonto Pero se nota mucho Que no he jugado esto jamás O sea Esto no Este Género Juega un poco Después de todo Un charte Tiene Disparos Es famous Es este sistema No sé por qué Pero es este Uno y dos Pues soy pobre Para el famous Econzone No tengo play 4 Ah, esto es una torreta ¿Cómo puede ser posible Que sepa dónde me estoy moviendo? No se me ve nada ¿Cómo puede saberlo? Mierda Estos tipos No se rinden Granada Granada Fuiste Vamos ya Que le dan por culo Sal, coño Puedes morir Estás rodeado ya Si es que está cuerpo a cuerpo Le dan ¿Dónde? ¿Eres tú? ¿Eras? Puedes por favor Ver hacia ese lado Creo que ahora No Tampoco No, no puedo La música No sé ¿Esto es un altavoz? Tiene escalera No puedo subir No, no puedo callarlos ¿De verdad no puedo? Me jodan huevos A música Cámara ¿Esto que se iban a montar aquí El plano de caer O como No píramo, no píramo Porque esta música mejor Pero pues Últimas noticias Últimas noticias Hoy se ha producido un ataque injustificado contra el 33 Con lo que se acabó el alto el fuego Los insurgentes que quieran rendirse Deberán pasarse por el puesto más cercano Volvamos ahora Volvamos ahora con nuestra programación habitual Allá vamos Que quede claro que esto cada vez es más raro ¿Cómo? Pero acaba de decir que se realizó un ataque a 33 Hoy Ahorita Yo ¿Cierto? Entiendo mucho Ups Oso, oso, ellos también pueden Pues sería lo lógico, ¿no? Eso no llega Ah, pero sacó al día de la torreta Muy bien Girar torreta Ah, pero cerca de una Mira tío, es que si le doy algo Muy bien la di Ah No me burlé, es que le doy ¿Yo hice eso? Muere ya No muere, no muere Todavía no muerto Joder, el este es Yo me esfuerzo desde acá dándole ¿Te estoy dando? Muy bien Oh, esto es Me jode que no tenga apuntador Ahora sí Ah, pero voy a seguir apuntando Pero no cambia nada Es como estar apuntando Bueno, no, sí que tiene apuntador Vale ¿Ya, no? ¿Dónde coño se han metido? Demasiado fácil, chavales Atentos Muy bien Chavales En el ejército A mí me tratas de niño ¿Se salta por aquí? No, se tira por acá No, a ver, ¿de dónde, de dónde, de dónde, de dónde? ¿De dónde, de dónde? ¡Loo! ¡Muévete! ¡Muévete! Uf, ¿te imaginas tú con otra dificultad? Uy, 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 tengo que ir hasta a moverme y todo ¿Puedes verlo? Chavales Creo que aquí funcionaría Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién está escortando? Claro Hay un montón. ¿Te imaginas en otra dificultad? Si soy manjo. Esto se ha parado ahí. No les han hecho nada. Que mentira más grande. Dale a alguien. Es que no puedo ni darle a alguien antes de... ...ya estoy en rojo. ¿Cuántos pisos hay ahí? Ah, no. Tengo balas. ¿Cómo me muere, por favor? ¿Los dos son tantos? ¡Pum! Este sí que me está jodiendo. Los de abajo no me pueden dar. Me están dando los que están aquí en los edificios. En el edificio. ¿Se lo había matado ya? ¿Se da el mismo gorro o es que... ...no los estoy matando? ¿Qué te den? Dios, es que no le doy, no le doy, no le doy, no le doy. ¿Hasta dónde llega esta granada? Ah, que no tengo. No me matan. O sea, esto es lo que se le llama estar jodido. Un poquito, ¿no? No, tío, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Jodan! No da nada. No doy ni una bala. A ver, si te quitas puedo matar al que está aquí. ¿El que está ahí? ¿Cuántos veces tengo que tirarle a los de allá arriba? A estos, a todos estos. Mira, que tú ya te deberías haber muerto. Ah, no tengo balas, pues estoy jodido. ¿Qué hago ahora? ¿Uno? ¿Pero ni este murió? Es que ni este. Este marido que nos está cubriendo, pero no le dan porque no es un protagonista y no es el focus, ¿no? Mira, muérete por Dios. Hace mucho. Cuando me doy cuenta, tenía que quedarme aquí quieto y, o sea, ¿ahora qué pasará? ¡No! ¡Este no ha muerto! Ah, sí, se lo tenía que resistir. ¡Genial! Ok, eso ha sido épico. No me gustó mucho el estar media hora peleando, pero... ¿Y fallando? Porque soy una mierda. ¿Qué pasa? ¿Adams, Lugo, reportad? Estoy aquí. ¡Au! ¿Todo bien? He dicho au, ¿verdad? Estamos bien. Vale, pues levantaos. Quiero saber dónde estamos. ¿Y tú? Diría que hemos caído en el hotel al que íbamos. ¿Alguien ve una salida? ¿Qué es...? Aquí hay una salida. ¿Dónde? ¿Esta que soy yo? ¿Por qué no lo dije yo? Ahora tengo balas. Ah, muy bien. Defiende tu posición. Muy bien. Quitando. Soy el jefe y... ¿Dónde está? No veo nada. Ahora lo veo. ¿Por qué son tantos? ¡Dale! Estoy recargando. ¡Dale! 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 Marica, se está moviendo. Oh, Dios. ¿Puedes, por favor? Ay, Dios. Quieto. Ay, ahora no tengo balas. Es que no sé ni dónde está la granada. Hay alguien aquí, ¿no? Uf, claro que sí. Ah, este es... Vaya, imbécil. Estoy hecho. ¿Es yo el que lo dejó herido? ¿C4? 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 Juega demasiado copas. ¿Qué es eso? Oh, bueno. He visto, he oído. Cuando voy a las salas de Xbox y todo el mundo jugando Battlefield y Call of Duty. ¿Qué juegan mis compañeros? El de zombies, no sé cuál es. ¿Esto qué es? ¿Alguien más piensa que deberíamos hablar con ellos otra vez? Habíamos venido a salvarnos. Tío, eso es cosa del pasado. Esta gente no quiere hablar. Lo que quieren es sangre. Lugo tiene razón. Hay que salir de aquí y localizar al 33 antes de que esta gente los destroce. Entiendo. Disparamos y luego preguntamos. En las películas de terror antiguas se usa plata para matar al monstruo. Estacas, cruces, balas. Daba igual. Mientras que fueran de plata. En Dubai, el enemigo usa balas de plata para matar a los soldados. Eso nos convierte en monstruos. Parece que punden todo lo que encuentran. Gemelos, joyas, cubiertos. Parece desesperado, pero es inteligente. En Dubai, una bala vale más que un collar. Si lo piensas, es gracioso. Al menos la vida de un soldado no sale barata. ¿Por qué hacer eso? Conrad resolverá todas nuestras dudas. ¿Oyes eso? Viene alguien. ¡Escondeos! ¿Lanzaste C4? ¿Cómo se te ocurre? Estaban atrincherados. No teníamos opciones. Tienes suerte de que no se le rompara todo. Oye, personas que hablan. ¿Dónde está el soldado que sacamos del avión? Abajo, señor. ¿Está vigilado? A todas horas. Bien. Voy a saludarlo. Castabin. Un momento. ¿Qué? No quiere hablar. Conmigo hablará. Castabin. ¿Cómo que ese tipo era americano? No me digas. Ya lo veo. Que no me di cuenta. Se lo ponen dura. Joder. Pregúntale tú. Siguen vivos. Ocúpate de ellos. Ay, no jodas. No tengo bala de otro lado. Ay, vale. Cada vez que empiezo creo que tengo una caja nueva. O algo así. O sea, cargadores nuevos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Agáchate, coño. Pero, te puedes... Por Dios. Tendrá uno encima mío. Por Dios. Bueno, recién en nivel 4 también. ¿Dónde están? Tenía 3 granadas detrás. Ok. Muy bien. Súper divertido. ¿Eso es una torreta? ¿Aquí dentro? No me jodas. Mira, tío. ¿Sabes lo que piensas de tu torreta? Eso tengo que hacerlo después, ¿vale? Porque si no... Al salir me pegan. Y me pueden matar. ¿Ves si me pegaron? Si hubiera salido el negro, perdía. ¿La pared? No. ¿Aquí? Última. No, ya no hay más. ¿Qué me está dando aquí? ¡Este lado mío! ¡Pfff! Pai se me hace detrás y me está disparando. A ver que no le gusta discutir sobre lo que ocurrió en Kabul. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Es que... ¡Ay, Dios! ¿Has visto persona más inútil en la vida? ¡Escondeos! ¿Lantaste a C4? ¿Cómo se te ocurre que estaban... ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Viene de más de la escopeta! ¡Iliminado! ¡Este es fuerza! ¡Cargaos al imbécil! ¡No! ¡Ustedes! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡En el tejado! ¡Cargaos al tejado! ¡Mucho loco con el tejado! ¡Hay tangos arriba! ¡No! 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 Tengo que vigilar más los lados. A ver, ¿qué quieren me dar? Una granada me va a dar. Eso me va a dar. No hay nadie al lado. Yo no tengo granada. Ah, no. Ya me han dejado en blanco. ¿Qué hago ahora? Si me pude meterme así a lo bruto como ellos. Estoy aquí. Pues mira, te doy por culo. Ah, giramos. Mira, ¿qué puedo cargar más tanto? Mira, mira cómo lo hago. Mira, mira, mira. ¿Me estás viendo? Si estoy infinito, ¿qué pasó? Ah, se calentó, se calentó. Vale, vale. Yo creo que me saco aquí antes de que mate a mis compañeros. Pero luego tengo que currarme y que parece. Bastante. Bastante. ¿Defiendes tu posición? Es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Ves cómo lo defiendo? ¡Atención! ¡Viene uno con una escapita! ¿Pero cuántos son? ¡Hostia! ¡Dial! ¡Dios! Hombre, si salimos adentro estamos en problema Tenemos un problema Ok Lo que él dijo ¡Ah, qué bien! Tú eres tonto Vaya líder No tengo idea, es verdad Tampoco Voy a morir, voy a morir, voy a morir Ojo, ¿cómo? Ah, Adams, yo dije que era un enemigo O algo Cúrate, perra Puedes, por favor Ah, no, aquí no puedo esconderte Me voy a sentarle Yo no veo otra entrada ¡Bien, dios! ¡Eliminado! Yo no veo ni enemigos Que un ratón ¡Bien, dios! ¡Hostia puta! Voy a tirarme un mes escupiendo arena ¡Qué un ratón! No vamos a detenernos Que un soldado vuelva vivo a casa o en una bolsa podría depender Del tiempo que perdamos Hay un rastro que lleva al hueco del ascensor Veamos que hay abajo en la conejera Vale 45 minutos Y este cronómetro lo puse Después de darle esto a la chapa al principio Así que Lo voy a dejar el primer capítulo aquí No sé cuántos capítulos hay en el juego Pero ya llevamos 4 en un gameplay Así que sí puede ser que sea muy corto en cuanto a capítulos Y los haga de 6 capítulos Y me pase el juego Muy bien, espero que os haya gustado Por ahora es un shooter normal Ni siquiera estamos profundizando en la historia Pero ya veréis, yo le tengo confianza al juego La verdad es que igual me pasaría aquí todo el rato matando Pero, eh, que eso Es justo lo que vamos a Tener que cambiar esa mentalidad tan estúpida Entonces nada, espero que os haya gustado Dale like, no olvides suscribirte más, adiós